En 2012 y en 2014 alternativamente fueron asesinados Jairo y Jeremías, los hijos de Eduardo Trasante, que hace casi un mes fue asesinado, víctima de la misma violencia asesina. Y bueno, estamos acá con Juan Monteverde, que fue concejal de Ciudad Futura y que fue candidato a intendente de Rosario en las últimas elecciones. Y bueno, básicamente le queremos preguntar, Eduardo Trasante fue también un concejal de Ciudad Futura y queremos preguntarle básicamente quién fue Eduardo y bueno, cuáles fueron los hechos desde la perspectiva de Ciudad Futura. A ver, creo que contar quién fue Eduardo le da la gravedad a lo que fue el crimen. Digo, Rosario viene teniendo un promedio de un crimen por día, de una balacera por día, digamos, de hechos cada vez más violentos, ya casi naturalizados por parte, como que es parte del paisaje de la violencia urbana que vive Rosario. Y con el crimen del Edu, como le decíamos nosotros, creemos que se pasó una raya porque por primera vez en la historia, por lo menos desde la vuelta de la democracia hasta acá, nunca se había generado un crimen de esta relevancia institucional, digamos, porque fue matar a no solamente un ex concejal, sino también a un símbolo de la lucha por justicia y de la lucha contra la violencia. Como vos decías, a Eduardo le matan no uno, sino dos hijos producto de la violencia criminal en Rosario, a Jere en el triple crimen de Villa Moreno y a Jairo dos años después. Y Eduardo fue el símbolo de salir a la calle a pelear por justicia y nunca por revancha. Digo, muchas veces los discursos que se escuchan de las víctimas, de las situaciones que tienen, de la gente que tiene que pasar por perder a un ser querido en manos de la violencia, muchas veces tienen más que ver con la revancha o con la mano dura. Digamos, Eduardo justamente hizo todo lo contrario, inclusive de su experiencia previa. Digamos, él además de ser un militante, haber sido concejal, era pastor evangélico y también dio un quiebre con su propia iglesia, que le decía que no había que luchar por justicia porque eso era una cuestión de Dios, la justicia. Y él decía que, siempre repetía que la fe sin obras es muerta, es decir, que había que hacer algo acá, en el lugar donde estamos, para mejorar la ciudad. Y él siempre dijo, incluso cuando acepta, digamos, encabezar la lista de concejales de Ciudad Futura, es, yo estoy acá no por lo que me pasó, sino por lo que hice con lo que me pasó. Y estoy acá para que a nadie más le pase lo que a mí me pasó. De hecho, una imagen que fue muy fuerte, él cierra el debate en el 2017, el debate televisivo, digamos, donde estaban todos los candidatos a concejal, mostrando el arma, la ametralladora con la que mataron a Jere y a los pibes en el triple crimen de Moreno. Y la verdad que la locura de estar hoy a un mes de un crimen que jamás pensamos que iba a suceder, y esto de tener que pedir justicia por el que pedía justicia. Digo, de tener que llevar hoy la foto del que llevaba la foto de sus hijos. Te pregunto cómo lo inscriben este hecho ustedes políticamente, teniendo en cuenta que este tipo de asesinatos mafiosos a veces tienden a embarrar la cancha, y a llevar, como a direccionar un poco la mirada hacia una zona tal vez incluso hasta despolitizada, o, bueno, digamos, quitarlo un poco de las coordenadas en las que ustedes me parece que intentan también pensar este encadenamiento, digamos, de violencia. Sí, a ver, claramente para nosotros esto, desde el minuto que sucedió, y lo confirmamos día a día como querella de la causa, esto fue un mensaje mafioso, digamos, esto no fue un crimen más en la vorágine de la violencia, o sea, no fue un crimen común, estamos hablando que por la mecánica inclusive del crimen, entraron a la casa y en tres minutos atravesaron un pasillo de 40 metros y le pegaron un tiro en la cabeza y se fueron. Digo, a las tres de la tarde, sin robar, sin absolutamente nada, digo, fue un mensaje, claramente un mensaje mafioso, el que dio la orden de asesinar a Eduardo sabía que estaba pasando una raya, y eso era un mensaje a alguien. Bueno, lo que nosotros queremos saber es quién ordenó ese mensaje y para quién era, y cuando nosotros a la semana del crimen salimos a preguntar quién mató a Trasante, usando incluso la pregunta y la misma estética de aquel libro de Rodolfo Walsh, es porque entendemos que cuando decimos quién mató a Trasante no nos referimos y no nos vamos a conformar, y eso creo que es parte de la pelea política que se viene, con saber que un fiscal y un juez nos digan quién apretó el gatillo. Digamos, lo que decimos quién mató a Trasante es quién ordenó al que ordenó a ese sicario y cuál es el entramado de complicidades políticas, judiciales, policiales y económicas que hacen posible que en una ciudad como la segunda ciudad del país se pueda ordenar un crimen de estas características. Digo, esa es la importancia que tiene este crimen institucional y la gravedad también uno la ve por la respuesta de la política. O sea, básicamente, si no fuera por el Consejo Municipal, que es el ámbito donde nosotros estamos gracias a 100.000 votos, el resto de la política está decidiendo mirar para otro lado. Digo, no le está dando la gravedad institucional que tiene, porque si le da la gravedad institucional y política que este crimen tiene, es asumir su propio fracaso o su propia complicidad en este entramado. Por eso esto es una pelea muy de fondo, en un terreno muy pantanoso, en ya un nivel de gobierno, de la mafia, de muchos resortes del Estado. A la semana que pasa el crimen de Eduardo, aparece toda una trama de investigación contra, nada más y nada menos que el jefe de los fiscales criminales de la ciudad, que hoy está preso, o sea, el que hasta hace dos semanas era el jefe de los fiscales, el que tenía que ordenar todas las investigaciones criminales en Rosario, hoy está preso. Eso demuestra el nivel de eclosión del sistema, del sistema en general, en la ciudad de Rosario, y nosotros tenemos la íntima convicción, y lo vamos a probar porque vamos a ir hasta las últimas consecuencias, que hay un vínculo entre estos dos hechos. O sea, es imposible pensar que en un sistema explotado, absolutamente mafioso, como el que estamos viviendo, el asesinato de un referente social y un ex concejal pase casi en simultáneo con una investigación que empieza por un celular roto en la calle que un ciudadano común lleva al Ministerio Público, que esos dos hechos no sean mensajes de la mafia entre uno y otro lado. Nosotros estamos íntimamente convencidos de esto, y vamos a ir a fondo en todos los planos, en el judicial, en la movilización y en lo político, porque creemos que esta es la forma de empezar a resolver esta crisis que hoy estamos viviendo. Si nosotros no abordamos esta crisis, nosotros decíamos, esto es mafia o democracia. Si nosotros no abordamos realmente lo que está pasando, no hay sistema político sustentable en el tiempo y no hay vida social posible. O sea, vamos a vivir cada vez más aislados, cada vez más separados, y cada vez más nos va a gobernar gente que no es la que nosotros votamos, sino que tienen que ver con poderes fácticos que nadie elige, y absolutamente mafiosos. O sea, donde básicamente nos pueden matar a cualquiera. Digamos, ¿cuál es la trama, entonces, diría de economía y violencia, para plantear dos ejes que me parece que están anudados completamente, en la que se inscriben estos hechos? Es decir, que ustedes me parece que desde la época de Giros, que lo vienen planteando, y que cuando hablan de democracia, hablan de atacar justamente esta relación entre economía y violencia que se da en la ciudad de Gran Rosario y más en general en la provincia. A ver, creo que está absolutamente probado en el mundo y creo que la aceleración de la desigualdad, la aceleración de la voracidad del capital muestra cómo cada vez es más indisociable la economía legal con la economía ilegal. O sea, el caudal que maneja la economía ilegal con el narcotráfico, o con las distintas cajas negras, y los negocios supuestamente legales, la construcción, las concesionarias de alta gama, el consumo desmedio, un montón de cosas, cada vez es más difícil ver qué partes de esos negocios son legales y cuáles son ilegales. Y nosotros estamos convencidos que en Rosario los niveles de violencia que tienen que ver con la narcocriminalidad se despegaron con relación al resto del país, en un momento llegamos a cuadruplicar la tasa nacional, o sea, cuatro veces más de crimen que la media nacional, y nosotros creemos que porque justamente todo ese caudal de dinero ilegal encontró en Rosario un gran canal para lavar esa plata. Es decir, para que la gente entienda la cantidad de plata que produce el narcotráfico, si eso no pasa al circuito formal, no se blanquea, que es lo que es el famoso blanqueo o lavado, no puede ser utilizado. O sea, los narcos no pueden ir a comprar mansiones y casas con autos llenos de plata, porque ya eso no se puede hacer. Eso, en algún momento, hay que pasarlo a un circuito formal para que eso sean ganancias legales. Bueno, y ahí aparece todo un entramado que no son los narcos que están presos hoy. Digo, hay un montón de complicidades civiles, por poner un término, más allá de que los narcos son civiles, digo, pero un montón de complicidades del lado bueno del mundo, digamos, de los empresarios profesionales, contadores, abogados, empresas constructoras, políticos que le dan excepciones a esas empresas constructoras, que hoy, en Rosario, forman parte de la banda. O sea, ya no se puede hablar de complicidades, sino que son parte de la banda. O sea, acá están juzgando a dos fiscales por ser parte de una banda de juego clandestino que tiene vínculo con una de las bandas más grandes de narcotráfico. Entonces, cuando no aparece un caso, sino que se van repitiendo, no hablamos de gente, la manzana podrida del cajón, digamos, un corrupto. O como se quiere vender ahora, que el sistema judicial se está depurando. Porque la mala noticia es que el jefe de los fiscales era parte de una banda, pero el mismo sistema lo está juzgando. En realidad, no se está autodepurando, el sistema está sobreviviendo. Pero el sistema se está pudriendo. Entonces, digo, cuando ya el lado B del Estado y del mercado empieza a llenar todos los poros de las instituciones, digo, acá están empezando a aparecer en Rosario desde gente que le pasa, que es parte de la banda narco, qué sé yo, la otra vez pasó una persona que trabajaba en desarrollo social de la municipalidad. Después aparece alguien que trabajaba en el MPA que después resulta que también eran los fiscales. O sea, ya no es solamente la policía corrupta, que era lo que ya todos conocemos, sino que aparecen complicidades en todo el resto de los estamentos. Entonces, ahí cuando la cosa pasa a otro nivel, digamos, el nivel, o sea, el problema es mucho más complejo, por ende las soluciones tienen que ser mucho más de raíz y a su vez eso explica por qué puede ser que maten a una persona por día y la vida siga como si nada, siga continuando, todos nos levantamos a la mañana, seguimos trabajando, las instituciones funcionan como si todo estuviera bien, nos acostumbramos a que en los diarios, que esto es un proceso que pasó en muchos otros países que tuvieron crisis seria de violencia, primero el asesinato está en la primera plana del diario, después aparece en la primera hoja y después aparece en el fondo porque ya no le importa a nadie. Entonces, la gravedad puntual de este crimen tiene que ver con que se pasó la raya porque tampoco esto nos conmueve, entonces cuando eso no conmueve al sistema, lo único que podemos esperar son crímenes mucho peores, entonces después no solamente va a haber que matar a gente cada vez más conocida, sino que además de matarla va a haber que descuartizarla como pasa en México, esa es la locura en la que estamos viviendo y el gran problema es que la política no responde, entonces ¿qué hacemos si en una sociedad las instituciones no responden a la situación que estamos viviendo? Bueno, es el nudo que hay detrás de todo esto. Digamos que está comenzando una campaña en el pedido de justicia y de conocimiento en todo el entramado que está detrás del asesinato de Eduardo y es una campaña que es muy importante en términos de la construcción de un tipo de democracia distinta y de desnaturalizar como vos planteabas al comienzo este tipo de hechos, contra esa naturalización me parece que ustedes están planteando fuertemente esta campaña y nosotros desde acá llamamos a bueno primero a difundir, a circular, a reflexionar colectivamente y a organizarnos para poder procesar este tipo de situaciones. A ver, sí, primero que agradezco eso, digamos, la solidaridad y sumarse a esto que insisto, es una pregunta porque creo que la pregunta de quien mató a Santa lo politiza el hecho y porque tenemos que hacer una alianza entre todos aquellos que pensamos que si no abordamos estas cosas no hay democracia posible, no importa en qué ciudad esté sucediendo porque en realidad es una foto de lo que pasa hoy en América Latina donde tenemos no casualmente las ciudades más desiguales y las más violentas a la vez, digamos, son dos fenómenos que están absolutamente ligados y donde nos tenemos que unir en términos de pedir justicia politizando el hecho y también tenemos que unirnos en ver cuáles son las medidas que hay que tomar para cambiar esta situación. Me parece que ahí está la clave, no es solamente pedir justicia porque también nos acostumbramos a pedir justicia. Uno entra a las redes y todos los días estamos pidiendo justicia por alguien si no es un femicidio de una mujer es un homicidio producto de la violencia urbana, es alguien que está desaparecido en democracia, es alguien víctima del gatillo fácil. Entonces me parece que estos niveles de crueldad con los que nos estamos acostumbrando a convivir no son casuales. Rita Segato plantea en términos de analizar la violencia y específicamente la violencia contra las mujeres también esta cuestión de que hay toda una pedagogía de la crueldad de que todos estos actos los vamos naturalizando porque el sistema nos va volviendo cada vez más insensibles y que es necesario repetir el acto violento porque eso baja los umbrales de empatía que todos tenemos y hace posible que el sistema funcione como funciona porque el sistema tiene que depredarlo todo. Entonces necesita que seamos menos empáticos que nos importe menos lo que le pasa al otro. Pero bueno, yo creo que esto es sistémico. Esto no es el problema de una ciudad, no es el problema de los barrios solamente, aunque se exprese en los barrios y ahí tenemos un problema de clase que puede haber un muerto por día en Rosario porque son todos pobres. Porque el día y de hecho ya pasó cuando matan a alguien que no es pobre que es de clase media la sociedad reacciona de otra manera y la política también reacciona de otra manera. Acá hay un genocidio por goteo de los sectores populares que pasa a la vista de todo. Bueno, esa complejidad yo creo que hoy por más abrumador que parezca todo lo que vivimos y cómo la mafia va copando todos los andamiajes del Estado creo que en Argentina todavía estamos a tiempo de frenarlo. Digo, todavía estamos a tiempo de cambiarlo porque cada vez que pase más tiempo va a ser más difícil. Porque hoy nosotros no tenemos la situación todavía de Brasil no tenemos todavía la situación de Colombia pero si no hacemos nada vamos a terminar indefectiblemente en eso. Esto es un debate que en Rosario se viene dando hace 10 años hace 10 años que Rosario convive con la violencia no estamos hablando de 6 meses un año una gestión de gobierno cuatro años hace 10 años que en Rosario tenemos estos niveles de violencia es un problema estructural y siempre el gran debate entre oficialismo y opositores fue los que agitaban que ya éramos Colombia y que éramos Medellín y los que decían que eso estigmatizaba bueno creo que la situación es cada vez más clara y el gran problema es que el Estado no tiene respuesta para esto o sea ni tiene instrumentos más allá que sea parte del problema como hablábamos antes de cómo se fue metiendo pero digo incluso con buena intención el Estado hoy no tiene los instrumentos y la clase política no está a la altura de las circunstancias por eso tiene que ser la sociedad la que interpele la que tome este asunto en sus manos y que innove y que cree los mecanismos en el Estado para afrontar esta situación Bueno Juan gracias y nos vamos entonces con la pregunta ¿Quién mató a Trasante? que es una pregunta eminentemente política como bien lo planteaste Gracias Muchas gracias y todos invitados y invitadas este viernes a las 11 de la mañana a unirse a una movilización virtual que vamos a hacer mitad virtual mitad presencial en el Centro de Justicia Penal también buscándole nuevas formas de lucha en medio de esta pandemia así que bueno gracias por el contacto y seguramente estaremos hablando en medio de esta pandemia y nos vamos a hacer un saludo y nos vamos a hacer un saludo y nos vamos a hacer un saludo un saludo y nos vamos a hacer un saludo un saludo